¿A quién quieres controlar hoy? ¿A tu amigo, a tu amigo o a tu novia? Obvio que a mi novia. Escoge, que se bañe o que no se bañe. Ay, ella se baña, ella nunca se baña. Que siga sucia, para que todos le hagan bullying. Además ya terminamos. Sí, ese Miguel Ángel ya no es mi novio. Decirle cállate o que se caiga de las escaleras. Obvio que se caiga de las escaleras. Profe, se está riendo de mí. Irte a la dirección o escapar de la escuela. Obvio escapar de la escuela. Irte caminando o irte en el carro. Obvio en el carro, yo odio caminar. Llega a la casa. Ay, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres mi novia, dijiste que terminamos. Lárgate de aquí. Que se largue o que se quede. Obvio que se largue, la odio. ¿Por qué me andas votando? Votar en la basura o votarla en la calle. Obvio en la calle. ¡Ah! Que le atropelle un carro o que le atropelle un tractor. Ay, obvio un tractor. Ay, yo creo que voy a ir a la escuela otra vez. Ay, otra vez vino mi novia. Ya me sigue donde sea. Que repruebe o que saque buenas notas. Obvio que repruebe. ¡Ah! ¡Repruebe! ¡Ah! ¡Cállate! Callarse o seguir hablando. Obvio que seguir hablando. No, yo no me voy a callar. Que se limpie la saliva o escupirle más. Obvio que escupirle más saliva. Diez mil escupidas después. Listo. ¡Uuuh! Ay, yo creo que se mató. Decisión importante. Correr de la escuela o terminar con tu novia. ¡Ah! Yo no sé cuál escoger. Ay, no sé. Decisión del público dos. Irte. Irte a casa. O quedarte en la escuela. ¡Ah!